Fotocampeo, tu canal de naturaleza. Bueno amigos, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, hemos venido a una ubicación, la cual son los Montes del Pardo, una ubicación que está cerca de Madrid. Vamos a intentar a ver si podemos grabar algún vídeo de corzos o de ciervos o de gamos, ya que aquí es bastante fácil encontrarlos, aunque de momento, desde que he venido, no he encontrado ningún animal todavía. Así que nada, vamos a hacer así un poquito de vídeo, a ver si grabamos algo, y si no, nos iremos a otra ubicación que está un poco más cerca, que es en el río, aunque sea grabaremos aves acuáticas, que la verdad es que hay un montón por aquí. Y nada, os dejo con estas vistas. Bueno chicos, os voy a dejar por aquí unas vistas de lo que es este sitio, para mí es una pasada la verdad. Hoy la verdad es que la luna acompaña mucho, así que tampoco... Pero bueno, es un sitio maravilloso para poder desconectar un poco de la ciudad. Bueno chicos, pues después de un rato buscando, aquí podéis ver un rebaño de hembras, de ciervo, o están ahí tranquilamente ahora mismo. Luego me imagino que subirán para arriba, también se ven un montón de jabalíes, pero bueno, de momento esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que hay ahora mismo. Mira, por ahí hay una que se mueve de fondo. A ver si luego tenemos un poquito más de suerte y vemos algún macho o algo, aunque lo veo difícil la verdad, porque los machos suelen estar más escondidos que las hembras. Pero bueno, por lo menos os puedo traer algo. Esto es lo que hay hasta ahora mismo, a ver si hay algo más. Vamos a esperar un ratillo más, si no nos iremos a la zona del río a grabar las aves. Perdonad por el río de generadores que hay ahí, pero bueno. Al final estamos al lado de la humanidad, por decirlo así, y es lo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno chicos, lo he dicho, hemos venido aquí a la zona del río, hemos conseguido fotografiar algunas aves, la verdad es que hay bastantes, lo único que bueno, he podido filmar alguna solo, porque la verdad es que mi objetivo tampoco es que se haga de muy largo alcance, y la calidad de los vídeos no están bien, así que nada, bueno, esto es todo por hoy. Próximamente nos veremos en próximos vídeos. Saludos.